Y tengamos una razón para irnos a la escuela No No hace nada Esa pólvora Quemando la pólvora en el salón de clases La pólvora en el salón de clases Si grabaste eso No se moví la mano O sea que pegues así en el piso Casi rompiste el piso Se dan cuenta no es mucha Polvora Yo creo que si es mucha Es diferentes características Porque pueden comprar china, italiana, gringa Y en teoría Dos gramos debiéndose lo mismo Pero no es cierto Lleva un poquito de todo Unas son bolitas Yo para eso le decía al trofe Hasta dos metros En caso de las armas largas No se consume todo Porque yo lo he hecho Dany, te amo Te amo Te amo, Dany Te amo ¿Cómo se llama ese, Vanessa? ¿Qué pasa? Esto se llama... Permítela, te amo ¿Cuánto es a la veinte? Permíteme, tengo una llamada Bueno, bueno Tocaban una canción Y grité, porque vi que... Y yo grité y dije... Y me dijo... Y yo le dije... Y yo le dije... ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! Y tocaban nuestra canción ¿Y cuál fue nuestra canción? ¡El güey, esa! ¡El güey! ¡El güey! ¡El güey! ¡Esa! A Vanessa le gustó... Arcturus O sea, ese Arturo Porque un güey... Mientras estábamos así... Aplaudiendo a la banda anterior Un güey le gritó... ¡Arcturo! ¡Arcturo! ¡A huevo! Y se llamaba Arcturus la banda Así que... Tocaron todas las que a mí me gustaban Tocaron las de ley... Nafetamin... ¡Helgustin de poco! ¡Fue la chingada! Nafetamin, muy buena Muy buena ¿Sabes qué pedo? No, no voy a ir a las 8 No, no voy a ir a las 8 Pero... Y ahora vamos... ¡A dormir! Espero que les haya... ¡Shh! 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 ¡Ay hay un camión que siempre vende paletas chorrillentas desde que yo tenía su edad! O sea... ¡Le daban un peso! ¡Con los que andaban a la... ¡Paletas de un peso! ¡Nomás! ¡Pero estaban diarrea! ¡Shh! 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 ¡Hshh! Ven, ya, irá, Mauri! ¡Shh! ¡Miori! ¡Miori! ¡Listo! ¡Silencio! ¡Set! ¡3! ¡2! ¿Ya quiero ir a bailar? ¿Casa? A, pues sí ¡Pues bailar! Puedes bailar, ¿puedes bailar? a su casa si ya todos, a sus casas no, no bueno pues ya, cámara bye